Para el gran faraón ¡Ey! Higo sentimiento Tintaya Higo la mano más arriba, la mano más arriba, arriba Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, las manos arriba, eso Brazos arriba, eso Te amabas, yo queriéndote cada día, sin embargo tú ¿Cómo dice? Amabas a ti Yo queriendo tus caricias y tus besos que me dabas Solo fingías tú Aplausos Si lo querías ser Si lo querías ser ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo el amor? Yo tanto te amo Si lo querías ser Si lo querías ser ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo el amor? Yo tanto te amo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Canta por arriba ¿Cómo dice? Real, real, real dolor Real, real, real dolor Real, real, real dolor Y la gente en el cine Yo pensaba que me amabas Yo queriéndote cada día, sin embargo tú Amabas a otro Amabas a otro Yo tanto te amo Arriba los alivines ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? Arriba los alivines Entonces ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Ganamos! Si no querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¿Qué tanto te amo? ¡Y la gente va a salir! Si no querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué jugaste con mi corazón? ¿Qué tanto te amo? Si no querías a él Dime por qué jugaste conmigo ¿Por qué jugaste con mi corazón? Pero en esa vida todo se paga ¿Y dónde está la linda gente de arriba, Chile? ¡Arriba, chicas! ¡Vengan las manos, Arriba Chile! ¡Ven todos, eh! ¡La gente más arriba! ¡Ven a lo dice! ¡Ven a lo dice! Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba ¡Manos arriba, Chile! ¡Manos arriba, Chile! ¡Manos arriba, Chile! ¡Grompan la cabeza! ¡Mamacita! ¡Muévete! ¡Manos arriba, Chile! ¡Manos arriba, todos! ¡Manos arriba, todos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Todos! ¡Y la gente de Arricas Chile! ¡No me traen a la gente de Arricas Chile! ¡Todos salen salgando! ¡Saltando arriba! ¡Saltando! 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 ¡Y las chicas! ¡Así! Las chicas solteritas están nuevas, por eso Para FGV, representaciones de Marcelita, regal de honor La perdoné, yo la quería, con toda mi vida y mal Yo pensaba que iba a cambiar, lo que se iba a pasar Y me traicionó, la odió ¡Como así la amé! ¡Como así la quise! ¡Oye, síganme en tu amor! ¡ works! ¡Fue una vez más, síganme, es mentira! ¡Y qué tal la mujeres! ¡Estoy mal! Estoy mal, estoy traicionado por una mujer que no vele las penas Es una mala hierba que nunca cambiará, es una mala hierba que nunca morirá Estoy mal, estoy traicionado por una mujer que no vele las penas Es una mala hierba que nunca cambiará, es una mala hierba que nunca morirá Para Lorenzo Fernández, en el cielo, y con mucho cariño Es de acción para ti Lorenzo, la familia Fernández Es de acción para ti, pregando amor Estoy mal, estoy traicionado por una mujer que no vele las penas Es una mala hierba que nunca cambiará, es una mala hierba que nunca morirá Estoy mal, estoy traicionado por una mujer que no vele las penas Es una mala hierba que nunca cambiará, es una mala hierba que nunca morirá Es una mala hierba que nunca morirá, es una mala hierba que nunca morirá En toda Bolivia Para Peter Internacional, sonido real, lo máximo Para sonido real Para sonido real Para sonido real Para sonido real En todo Chile P.M. Lo mejor Marcelita Muchas gracias Chile Ya se viene la siguiente agrupación P.M. 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 ял P.M. D. M. Maura Internacional De aquí, de aquí, pa' allá, pa' allá De aquí, de aquí, pa' allá, pa' allá Riendo dolores Un, dos, tres, tres Manos, manos, manos arriba Brazos, brazos, brazos arriba Manos, manos, manos arriba Y la familia, mamá Y una y otra vez, siempre te va Me dejas sola tan triste Eso me duele de ti Y la cantamos fuerte Una y otra vez, no estoy llorando Siempre te dejas solito Y estoy abandonado ¿Qué cantamos las mujeres? Solo, me siento solo ¿En dónde? De aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado Por mí Solo por ti Por tu culpa El maceta dice ¡Viva! Cervezas ¡Viva! Cervezas ¡Viva! Cervezas ¡Viva! 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 ¡La gente va a ser alegría ¡Viva! ¡La gente va a ser alegría! Para las damas de honor La dama de honor Y solo Y solo me siento solo ¡Ay, chicas! Aquí con mi tristeza Aquí con mi tristeza Con el corazón destrozado Por ti Por ti ¿Por qué? Por tu culpa ¡Vamos, dice! ¡Cercando! 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 ¡Así! Y para ustedes Este Real Dolor Siempre la cumbia romántica Desde el Perú ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' aquí! ¡Qué rico! ¡Oye! Mañana y siempre seremos ¡Real Dolor! ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' aquí! ¡Vuévete pa' allá! ¡Oye! ¡La mujer esotera Se ve lo muy bien Si te dice Una huesquita ¡Sensual! ¡Una huesquita! ¡Sensual! ¡Una huesquita! ¡Sensual! ¡Una huesquita! ¡Ay, qué rico! ¡Cercando! ¡La borrilla de la tinteia! ¡Es un rumbo! ¡Real! Para Miguel López, en el cielo, con mucho cariño, su tema, su tema Y la gente todo salga, lo dice todo, salimos Salteno, 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 salteno Y las chicas, brindan Una buen decita a los valores, una buen decita a las mujeres Una buen decita a los varones Gracias mi amor, estamos juntos, en los malos tiempos, en los bellos momentos Gracias mi amor, por ser como eres, yo siempre te voy a amar Yo te elegí, para amarte por siempre, hasta mi muerte, hasta la eternidad Hasta que ellos, me separe de ti, yo siempre te voy a amar Mi linda esposa, yo siempre te cuidaré Yo siempre voy a luchar, hasta el final, hasta tener mi cabello blancito ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las palmas? Palmas arriba, eso Palmas arriba, eso Palmas arriba, eso Rico Baila dice entonces ¡Sabor! ¡El rito de las mujeres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos Richard Titella ¡Su real dolor! Y la mano salió y dice ¡Baila hacia arriba! ¡Eso! ¡Brazos arriba! ¡Eso! ¡Una mano hacia arriba! ¡Eso! ¡Una vuel décima! ¡Una vuel décima! ¡Cenisuel! ¡Una vuel décima! ¡Cenisuel! ¡Una vuel décima! ¡Cenisuel! ¡A ti Marcelina! ¡En el sentido yo сделать ¡Qué cosas de este tormento! ¡Que no quiero seguir amándote sin que tu o norme! ¡Por eso! Por eso me voy a olvidar, aunque me duele el corazón Por eso me voy a alejar, para no seguir sufriendo Te voy a olvidar, amor, te voy a sacarte Aunque me duele a mí, aunque tenga que ir Te voy a olvidar, amor, te voy a sacarte Aunque me duele a mí, aunque tenga que ir Levanten las manos arriba, la gente va a salir Vamos a ver a todos arriba la cervecita Porque todos los chiles saben que somos Real, real, real dolor Real, real, real dolor Real, real, real dolor Yo he decidido que se acabó este tormento Ya no quiero seguir amándote sin que tú no me ames Y por eso me voy a olvidar, aunque me duele el corazón Por eso me voy a alejar, para no seguir sufriendo Te voy a olvidar, amor, te voy a sacarte Aunque me duele a mí, aunque me duele a mí, aunque tenga que sufrir Para los amigos del sonido real Para mi gran amigo Gatito Para Peter Ahí está con pulso y cajillo ahí, los Gatito Para los amigos del gran faraón Para los amigos del gran faraón Y a manos arriba Y a manos arriba Y a manos arriba Eso Eso Ven más arriba Eso Ven más arriba Eso Yo tengo la culpa Yo tengo que seguir Este amor que lo daba Yo tenía un futuro Nosotros continuamos Y seguimos con el amor Siempre lastimándonos También perdonándonos Yo prefiero Vivir solo y olvidándote A seguir sufriendo Contigo día a día Nos sigamos así Nuestro amor que se oma Yo prefiero Vivir solo y olvidándote A seguir sufriendo Contigo día a día Nos sigamos así Nuestro amor que se oma Arriba la manito Todos Te vamos a bailar Arriba la manito ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no somos De su madre, mi amor? Ahí está completamente en vivo Gracias a los amigos De gran faraón Chicas Completamente en vivo Los amigos de Arriba Vamos a ver a todos Andamos La gente más alegre Me sufriendo Yo prefiero Vivir solo y olvidándote A seguir sufriendo Contigo día a día No sigamos así Nuestro amor que se oma Yo prefiero Vivir solo y olvidándote A seguir sufriendo Contigo día a día No sigamos así Nuestro amor que se oma Para Mirabay Amigoso de Canto Te perdiste Salud, salud La chica solterita Las manos arriba Los hombres solteros Yo prefiero Vivir solo y olvidándote A seguir sufriendo Contigo día a día No sigamos Por de chicas Yo prefiero Vivir solo y olvidándote A seguir sufriendo Contigo Así es No sigamos así Así mi amor Nos vemos en el ritmo Más Gracias, gracias Regal de honores Para tu corazón Regal, 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 regal dolor Regal, 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 regal dolor Gracias a Riga Cide PNM Representaciones Marcelita Doña Carmencita Pinto Muchas gracias Chile Vuelve la cadera Mamacita Eso 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 Arriba, arriba La gente más alegre Arriba las manos Arriba la cervecita Gracias, gracias Adiós